Ahora Candio para el Jona, la deja larga, la deja larga, escapó Candio, va hacia el campo rival, gran diagonal, buen pase para Castro, está habilitado, el pase para el Puma! ¡Gol! ¡Gol! De nuestro querido Nacional, acá en el parque, en la hora, a segundos del final del primer tiempo, que fue malo, que no encontramos espacios, que nos costó generar, mirá vos en la última del primer tiempo, Nacional, Nacional! ¡Final! Encontramos la apertura en el marcador, con una muy buena diagonal de Candio, que le metió el cambio de ritmo que había que meter, que encontramos los espacios, se la metió en velocidad Castro, que arrancó habilitado por la izquierda, mal parado Cerrito, el pase al medio, y con el arco libre, porque la rea estaba vencido, el Puma Gigliotti la empujó, y pone Nacional 1, Cerrito 0, para pelear en la apertura hasta el final, ¡Nacional no va! Y en qué momento, en qué momento, Cándido, sacó el freno de mano que tenía Nacional, puesto de 3 cuartos hacia arriba, el cambio de ritmo, la diagonal perfecta de afuera adentro, para ver al colombiano, que picó entre el zaguero y el lateral, se la puso notable. en cortada para un Castro con ojo bien abierto para ver a Gigliotti que solo venía por el medio el gol de Nacional en un momento clave al cierre del primer tiempo para destrabar un partido que estaba difícil que ya habíamos perdido la mitad de los 90 minutos y que el segundo tiempo con este trámite va a ser otra historia Más herramienta, más rendimiento dale que hay que ganar como Gladitor Pro y toda su línea completa de herramientas para profesionales Gladitor Pro, somos socios en tu lucha toca y combina Villoldo mitad de cancha para Martínez la lleva el 5, abrió para Villoldo, cortó Lozano bien, Lozano, de buen partido se ganan los aplausos, lo ha delgado ahí sube el Pumita Rodríguez, gran pase para Fagunde está Ramírez habilitado, gran pase lo tiene Ramírez, el gol 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 de nuestro querido nacional que lo liquida que lo cierra aquí en el gran parque central con un gran pero gran contragolpe cuatro pases y llegamos al área cortó Lozano notable bajo el aplauso de Delgado que le dijo vamos, vamos, vamos Lozano arremetió por derecha tocó con el Pumita Rodríguez que metió un tremendo pase el bisturí afinado para Fagunde que fue por derecha y gran pero gran habilitación demostrando generosidad Fagunde el toro para decirle a Ramírez tomá y hace lo que apareció de nueve tranquilo por el centro levantó la cabeza y definió suave al poste izquierdo de la rea que se imaginó que lo iba a fulminar gran definición para cerrar el partido va a ganar nacional acá en el parque el bolso querido dos el colorado Juan Ignacio Ramírez Cerrito cero gritalo bolso que se va a pelear en la apertura hasta lo último esto también suma para la anual nacional no más y no, bueno tarde tarde para las pretensiones nuestras pero termina llegando ese gol que liquida el partido sobre los 42 minutos una preciosa jugada un corte de Lozano por la derecha el pase para Fagundes y los dos que tenían que aprovechar que entraron para aprovechar Fagundes y el colo Ramírez la solidaridad de Fagundes para verlo al colo solo por el medio que definió notable esa tranquilidad y ese gol que tanto precisaba el colo Ramírez hoy lo encuentra para liquidar el partido darle los tres puntos definitivamente nacional viviste el gol con pasión tricolor aquí en el gran parque central a los 43 y medio nacional lo liquidó va a ganar el decano que va a llegar a 28 el club gigante el bolso querido 28 unidades en el torneo apertura en la espera de la última fecha donde vamos a enfrentar a Danubio en jardines y donde Liverpool va a cerrar frente a Fénix de local donde ahí tendremos que esperar un traspié de negra azul un empate al menos y poder ganar pero bueno esto suma para la anual también esto sabemos que la anual termina siendo clave y bien por el colorado Ramírez que pudo hacer su primer gol en nacional oficial y con mucha tranquilidad definió me gustó la definición paró la pelota abrió los ojos para ver al arquero y se la tocó por un costado gran pase el toro Fagunde también ahora habilita en la izquierda sube cambio hasta la última línea pasa al medio Ramírez gol 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 se abrió el arco para el colorado gol 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 descolorado Juan Ignacio Ramírez que si uno estaba bien mete el segundo notable en el área chica a los goleadores después de un gran pero gran desborde de Camilo Cándido notable desborde de Camilo Cándido por la izquierda tras un pase en la zurda notable arremetió y ahí y ahí notable Camilo Cándido con un pase rastrero el primer palo para anticipar y de taquito y de taquito con mucha categoría golazo de Nacional Ramírez el colorado se abrió el arco ojalá que sean los primeros de mucho Nacional 3 cerrito 0 Nacional no más y qué importante qué importante este segundo gol para el color Ramírez para ganar confianza gran pase de Otormín para poner a Cándido en carrera el pase al medio y el gol del color Ramírez su segundo en la cuenta personal viviste el gol con pasión tricolor un buen pase